Brasil, Pipa, 86 kilómetros de Natal, hicimos un recorrido larguísimo desde la Patagonia para venir acá a disfrutar del calor y estamos con Alberto Pimentel, que es el propietario de esta posada Altos de Pipa. Alberto, muchísimas gracias por recibirnos. Brasil está. Bueno, la verdad es que estoy sorprendida, la posada es muy cálida, uno llega y tiene muchísimos detalles. ¿Cuántas habitaciones tiene? Nos tenemos 12 habitaciones. 12. Bueno, vamos a pasar al desayuno que es exquisito, muy variado, muy nutrido. Siempre dos sucos, tenemos el presunto, el queijo, que es el ramón y el queijo, tenemos pan negro. Muchas frutas. Muchas frutas. Melón, abacaxi, banana. Por supuesto, café. Café, leite y esas cosas todas. Y de la cocina sale fresco, así que solicita todos los días. Eso me encantó. Na hora, tapioca, waffles, panqueques, omeletes, huevos como quiera, misido entero. Súper, frito, como te guste. La pileta la disfrutan mucho, ¿no? Demás, adoro la pileta. Sí, es como cuando uno vuelve de la plaza. Sí, más para la noche. ¿Quién cuida el jardín, Alberto? Todos cuidamos. ¿Todos? Sí, todos. Tienes muchísima variedad. Temos plantas de todos los lugares. Quiero que me cuentes de esa planta que tengo el honor. ¿Es verdad que cada seis meses la flor? Sí, ella tiene la flor y solo dura un día, la flor. O sea, ese es el día. Sí, ese es el día. Iris verdadera. ¿Y tiene un aroma? Esta tiene un aroma fantástico. ¿Alberto, desde dónde vienen a visitarte y cómo llegan, cuál es el aeropuerto más cercano? En realidad, nuestros turistas eran todos europeos. Muy pocos brasileños. Entonces, empezamos a tener público brasileño. Los argentinos, hoy, vienen para trabajar en Pipa y empreender en Pipa. Emprendedores. Y tenemos bastante. Aquí, en realidad, tenemos muchos sul-americanos. Bien. Muchos, muchos. ¿El aeropuerto más cercano? Estamos a 132 kilómetros de nuestro aeropuerto, que no es en Natal. Todos te dicen cuando venimos que se va a ser Natal en el aeropuerto de Natal y caí. Nada que ver con Natal. Y ahora tenemos otro aeropuerto, en João Pessoa. Está a 125 kilómetros. Só que el aeropuerto de João Pessoa para acá, la pasión es más barata y es más fácil llegar aquí. Es más lindo. O sea, vamos venir cerca de Natal o aprovechar y fijar, yo, el aeropuerto más cerca, más lindo para venir y más económico. Exactamente. Perfecto. Bueno, y a mí me gustó muchísimo el acuario que tienen. Sí. ¿Cómo lo lograron y qué hay en el acuario? Na verdad, aquello fue interesante, porque la visión de la agua acalma y refresca. Tenemos carpas coi, japonesas, y peces de río. De río. Es de río. Y también vi la tortuga, que no es una tartaruga. No es una tortuga, que se llama tracajá. Es una tartaruga de agua doce. Y tenemos los jabutis, que tenemos tres. Que son las de tierra. Sí, que son de tierra. La última pregunta, ¿cómo estamos cerca de Golfinhos, que es la principal? Estamos a más o menos 500 metros de la rúa principal. ¿Cinco cuadras? Sí. Pipa no necesita auto. La praia del centro puede ser visitada. Caminando también puede ser visitada la praia del amor. Tenemos praias súper secas. La madera es fantástica. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de tu posada. Todavía nos quedan muchos días, así que muchísimas gracias por recibirnos. Estamos muy cómodos. Toda la gente realmente atenta, predispuesta, con una sonrisa. Cuando uno está de vacaciones, quiere que lo mime. Sí, por favor. Así que, muy agradecidos. Obrigado. Obrigado a vocês. Sigan con nosotros. Vamos a seguir recorriendo Pipa Brasil.